Hoy, con nosotros, lo queríamos desde el primer programa, pero luego pues él tiene muchas ocupaciones, conduce acá, va, viene, regresa, equipo cludo, está en la tele, está en la tienda de enfrente, hace miles de cosas y todas las hace bien, como cantar. Aquí está con nosotros, Carlos Emilio. Bienvenido, Carlos. Nos abrimos con Miguel Bosé, ¿verdad? Todo tuyo, señor. Venga. Si tú no vuelves, se secarán todos los mares, y esperaré sin ti, tapeado al fondo de algún recuerdo. Si tú no vuelves, mi voluntad se hará pequeña. Me quedaré aquí, junto a mi perro, espiando horizontes. Si tú no vuelves, no quedará más que desiertos, y escucharé por sí. Algún latido le queda a esta tierra, que era tan serena cuando me quería. Había un perfume fresco que yo respiraba, era tan bonita. La era así de grande y no tenía fin, y cada noche vendrá una estrella a hacerme compañía. Que te cuente cómo estoy, que te cuente cómo estoy, y sepas lo que hay. Dime, amor, 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 estoy aquí, ¿no ves? Si no vuelves, no habrá vida, no sé lo que haré. Que bonito. Si tú no vuelves, ni habrá esperanza, ni habrá nada Caminaré sin ti Con mi tristeza bebiendo lluvia, que era tan serena cuando me querías Había un perfume fresco que yo respiraba, era tan bonita Era así de grande y no tenía fin Y cada noche vendrá una estrella a hacerme compañía Que te cuente cómo estoy y sepas lo que hay Dime amor, 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 estoy aquí, ¿no ves? Si no vuelves, no habrá vida, no sé lo que haré ¡Adiós! No, no, no. No, 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 no.